Hola a todos y a todas, bienvenidos a Jurassic World del juego Aquí estamos de vuelta en esta serie Yo diariamente entro a jugar y voy avanzando poquito a poquito Porque ya cuesta, estamos a nivel 73, lo tengo casi todo Pero por supuesto aún me quedan muchos híbridos por crear Muchos dinosaurios por conseguir, sobre todo de los especiales De los VIPs, de los de evento, etc Y bueno, esto ya pues es cuestión de suerte Y un día de estos te toque o lo que sea y ya está Yo estaba aquí criando a un Ranforincus que tengo pocos Un Aesaurus que me tocó de premio el otro día Y también me da muy bien porque aún no tengo uno al 40 El Supersaurus que también me da bien porque aún no tengo los 8 Que necesito para hacer uno al 40 Y creo que con el Supersaurus y otro dinosaurio puedo hacer un híbrido Así que estos 3 me vienen de perlas Aparte ahora en el sobre gratuito diario me ha tocado el Dilophosaurus Que tampoco tengo muchos así que también me da estupendamente Vale, vamos a colocar estos 3 en sus respectivos sitios Colocar Aquí está, ¿veis? Tengo uno al 30 Y ahora mismo solo tengo 2 Me faltarían 2 más Y ya tendría uno al 40 A ver que se queda esto pillado No se me suele quedar pillado el Jurassic Vale, rectifico Sí que se me ha quedado pillado Y he tenido que reiniciar el emulador, etc Pero no da igual Sigamos Me quedaba alguno por... No, ya está Ya he colocado el Supersaurus en su sitio Lo he dicho ¿Cuánto Supersaurus tengo? Tengo mía 1, 2, 3, 4, 5 Ah, pues solo tengo 5 aún, eh Ah, no, calla, calla, calla Tengo más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora sí que tengo 8 Con esto podría conseguir alguno de los híbridos No recuerdo cuál era El Supersaurus que se podía conseguir No lo sé Pero bueno, vamos a echar un vistazo a... A las cosas diarias Primero los intercambios Me dan esto, me dan lo otro No me interesa, no me interesa Tío, 8.000 cuotras... No, gracias Muy caro Eh... No quiero de esto Esto... No Si fuese lo mismo La misma cantidad aún, ¿vale? Porque el ADN es valioso Pero también lo son los billetes Así que... Eh... Se han pasado aquí, aquí, ¿no? 41 billetes por el trope... Quizá, venga, sí Tengo 50.000 tropeognatos No quiero... No quiero más Así que... Ok Ah, mira, hubiese pillado este Si lo hubiese visto antes Pero como soy gilipollas Y le he dado, pues ya está No pasa nada Tenemos una cosa hoy muy buena Es que tenemos 11.000 de puntos VIPs De estos podemos abrir un sobre De... De dinosaurio VIP Así que vamos a... Vamos a ello ¿Dónde está? Aquí, paquetes Paquetes... Vale 10.000 Es este, el de oro macizo Venga ¿Qué nos tocará? Creo que, a ver Prácticamente cualquier cosa Me va bien Porque si no es nuevo Lo puedo fusionar Con algo que ya tengo Así que... Vamos a ver 500 de ADN Que me viene de perlas Un... Enodus Pues mira Como ya tenemos uno Lo vamos a fusionar Vamos a hacer un Enodus Al nivel 20 Y va a estar muy bien Vamos a por él ¿Dónde está el Enodus este? Ah, no Primero quiero incubar El Dilufosaurio Como ya os he comentado Hace un rato Y ahora sí El Enodus Que por cierto También tengo un Entelodon aquí Que me tocó de... No sé, me lo dieron de regalo De... No me acuerdo a qué cosa En fin Incubar Vale Lo aceleramos Porque... Quiero verlo ya O sea, quiero ver Enodus a nivel 20 Seguro que es muy poderoso Seguro que se convierte En mi bestia acuática Más poderosa Pues tampoco tengo cosas Muy locas En el tema acuático Venga Lo aceleramos Solo por... Solo por hoy Solo por vosotros Lo acelero Y porque tengo bastante Seamos razonables Vale 1680 Bueno, espera Tenemos que Levelearlo al 20 Bien 2220 694 Sí señor Sí señor Creo que se ha convertido En nuestra más Poderosa carta Acuática Bueno Lo de pillar el oro Lo dejaré yo para el final Para hacerlo yo por mi cuenta Vamos a hacer un vistazo A qué eventos hay ahora mismo Eh... Uy, faltan dos horas Para la mayoría de estos Hubiese estado bien Hacer el de cambio El de cambio climático Siempre lo hago porque Promete cosas muy chulas Y luego no te da una mierda O sea, casi siempre me ha dado Basura Pero bueno Hay veces que me da cosas guays Por ejemplo Por cierto Tengo ya El megaterium Y de hecho tengo A nivel 20 Porque me compré otro Que son caros Son caros los megateriums Los cenozoicos dorados En general Son muy caros Lo tengo al 20 El megaterium este También tengo el El megaloceros También lo tengo al 20 Porque me tocó otro Eh... No lo tengo desbloqueado Es lo malo No lo tengo desbloqueado Pero bueno Aquí está Vamos a hacer Por lo de siempre ¿No? Combates, pvp Jugador contra jugador Vamos a empezar Con... Vamos a empezar Con los acuáticos Porque quiero probar El... El... Uff Se sale mucho De... De la gráfica Eso es malo Porque los tres Tienen que estar Lo más parejos posible Si uno se sale demasiado De la... De los otros dos Lo van a usar Como referencia Para emparejarte Con... Eh... Dinosaurios De ese nivel Mmm... Da igual Vamos a colocarlo El Tilosaurus También No, Tilosaurus Al final Lo pondré El Duncleosteus Y el Tilosaurus A ver que pasa Miedo me da Lo que me van a... Lo que me van a... A poner como... Como adversario Como rival Eh... Si Es bastante malo Bastante malo Para mí Él es muy bueno Mira esto Tío Tiene un... Uno de estos especiales Al 40 Estoy muerto ¿Qué hace? Atacando ¡Qué droga! ¡Qué droga! ¿Por qué atacado? ¿Será un bot? Tío Vale, ahora Él tiene la ventaja Pero Creo que no me mata Sí me mata de dos Sí Sí me mata de dos A ver Estoy súper muerto ¿Sabéis? Estoy súper muerto Ahora mismo Molaría guardarse este Para... Para este otro Así que déjame sacar Este compañero Y acumular Pero estoy muerto Estoy muerto Da igual lo que haga ahora Mira esto Plotosau 5.000 Madre mía Madre mía Y es por eso Que no debéis Eh... Hacer lo que he hecho yo Poner una... Los tres animales Que es mucho más poderoso Que los otros dos Porque la cagas La cagas Y ya está No tiene más Es que estoy muerto Ya está Estoy muerto Mira qué poder Es que me mata de un... De un ataque Increíble Increíble Vale Vamos a hacer otra Pero esta vez Con los tres igualados A ser posible Bueno Equivalentes Digamos que La suma entre Ataque y defensa Tienen que ser similares Entre... Entre... Entre los distintos Componentes Del equipo Eh... 1800 ¿Cómo lo hacemos esto? Este Podemos empezar Con el Plesio Pleo y Crono Y los dos son 30 De todas formas Dorados Así que Nos faltaría Un tipo Tipo Cueva Pero como no tengo Apenas tipos Cueva Tengo el Amonite Pero está al 20 Solo Es muy débil Prefiero colocar Repetir El tipo Recife Y ya está No pasa nada A ver Tenemos suerte Contra... Amonite al 26 Pero bueno Al menos ahora Estamos emparejados Contra alguien Que se parece a nosotros ¿Vale? Que tiene un poder similar Vale Acumulado Va a cambiar Sí Va a acumular Seguramente No Va a atacar No es recomendable Hacer eso Atacar A menos Que puedas Acabar con tu Con el enemigo ¿No? Bueno Vamos a cambiar Al Plío Vamos a acumular Dos Él no puede Acumular ahora Porque me atacó antes Dos Vale No cambia Se lo queda Ojo Vamos a atacar Con cuatro Quizá Para asegurarnos Tendríamos que hacer cinco Pero realmente ¿Crees que va a bloquear Con todo lo que tiene? Huele a ser defensivo Aquí Vale Sí que lo hace Defiende con todo lo que tiene Ok Ok Vale Vale No, no, no No se ha salido bien la jugada Vale Tiene tres Vale Ahora vamos a gastar cinco Uno más Venga Por si bloquea con todos Vale No hubiese sido suficiente Con cinco Pero No había manera de saberlo Y quería garantizarme la victoria Y vale Viene este Me va a matar Pero Los dos que tenemos acumulado Pues ya los tenemos acumulado Perfecto Se lo gasta todo Es lo que queremos Que se lo gaste todo Que se quede vacío Ahora nosotros tenemos ventaja Y tenemos más puntos Así que podemos hacer un Uuu Uno, dos, tres, cinco Uno, dos, ocho, ocho No basta Pero bueno Habrá que atacar con tres Y no con dos No pasa nada Vale El Amonite fuera Nos saca ahora el Humonasaurus Humonasaurus Cuatro Me mata Pero se lo gasta todo otra vez Y lo rematamos con nuestro Cronosaurus Que es el que tiene más Ataque Nos sobran los puntos Así que Vamos a darle con cinco Con dos sería suficiente Pero Ya está Victoria 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 Este juego Es de los pocos En los que Normalmente gano O sea Cuando me emparejan Con alguien De poder similar Normalmente gano Y no entiendo por qué O sea Mis estrategias No son Nada del otro mundo O sea Intento aplicar la lógica A veces pienso que Eso Que no son otras personas Que las que están controlando El adversario Sino que son bots O es el propio juego Que lo hace Yo que sé Es raro Mira Un megaloceros Hubo si he estado bien Otro megaloceros Pero no Cincuenta billetes Bueno Podría ser peor ¿No? Vamos ahora ya con los Con estos Vamos con estos A ver A ver que podemos usar Por aquí Que podemos usar Que podemos Oh El megaterium Estaría bien Probarlo Podríamos colocarlo Por aquí Y el smilodon Y el androsarcus No Pero el androsarcus Es mucho más débil Que Que los otros Vale Vamos a colocar El megaterium El velociraptor Estamos mezclando Cinozoicos Con Con mesozoicos Pero bueno Y es milodon ¿Vale? Más vida Menos vida Menos vida Menos daño Más daño Más daño Más daño Esa es Eso es lo más Correcto ¿No? En teoría Vamos a darle El tema está muy igualados Así que Nos debería tocar Contra alguien También De poder similar Vale ¿Vale? ¿Para qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Para qué rinosaurus! Es verdad Es que han metido cosas Siempre están metiendo cosas nuevas En el juego Pero Hay unos cuantos Que no había visto nunca Y este es uno de ellos El Paki Rinosaurus Vale Uno que no gasta Lo voy a cambiar Lo voy a aprovechar De hecho De hecho Bueno Sí porque le bajamos El ataque a él No solo nos subimos Nosotros nuestro ataque Sino que Se lo bajamos a él Va a tener que cambiar Ahora Sí El Lindo Reimpus Vale Tiene uno Se lo guarda Puede Puede defender Con ese punto Puede defender Con ese Ya está Vamos a atacar Lo tenemos muerto Creo Vale Ya está No defiende con ese punto Se lo Se lo acumula Así que Mira El Eremoterium Que no es dorado Es plateado Vale Nos ataca con todo Lo que tiene Cuatro Nos mata Obviamente Pero Si tenemos Cuatro O tres Nos bastará Sí nos basta Nos basta Y nos Nos reservamos Un puntito A tomar viento Eremoterium Que es una copia barata De mi ¿No? El Megaterium No Sé que no Sé que no Sé que los dos existieron ¿Vale? Pero uno es popular Y el otro no tanto Quizá por eso Uno es dorado Y el otro no Pero bueno El Durazukubor No siempre No siempre es así El espino Es plateado Es muy raro No legendario Vale El tiempo se me está pasando Mejor me callo Eh Vale Creo que Es suficiente Vale Sí es suficiente Pues eso Que no siempre Va por popularidad La cosa El Dilophosaurus Es muy popular Pero es raro No es ni muy raro Ni legendario El Spinosaurus El Giganotosaurus También es raro Solo No es legendario Hay dinosaurios Legendarios Que no los conoce La gente Mainstream ¿No? Yo que sé El El Escapognatus Que es uno de los voladores Legendarios Ni yo lo conocía Y es legendario Como en muchos otros casos Así que no siempre Va por popularidad Las rarezas Sino por Yo que sé Vale Vamos a ver más ¿Qué podemos emplear? Pues el de usar El Ostafricasaurus Hace poco Lo subí al 30 El que tenía O también Podríamos Usar niveles 40 raros Como el Nasu El Tirano Y el Kulasukus ¿Cuál es el que tiene más vida? El Nasu Vale Pues la cosa Sería Nasu Kula Y Tirano Y Tirano Titán De más a menos vida Y de menos a más ataque Ok Pues vamos a darle Y deberían emparejarme con alguien Similar Obviamente El único caso En el que no ocurre Esto De que te emparejan con alguien De poder similar Es en los torneos ¿Vale? Porque va por tiers ¿No? Por categorías Entonces Te toca con Quien te toca Están en la cola Suelen ser gente muy mala A menos que estén Subiendo ¿No? En la clasificación De prisa Estén Escalando A ver Vamos a acumular aquí Y a ver ¿Qué pasa? Dos Se los guarda Listo Vamos a acumular los tres Mierda Teníamos que haber atacado Teníamos que haber atacado Pero claro ¿Y si defendían? Vale Cuatro Vale Este es de los que acumulan Un montón ¿Vamos a atacar con cuatro? Vale Vale Nos ha salido bien esta Nos ha salido bien esta No del todo Pero mira Ahora al menos Se ve obligado a cambiar Tiene seis Va a cambiar Cinco Vale Vale Y no ataca Aquí deberíamos de cambiar Quizá Vamos full attack Vamos full attack No hacía falta Tampoco En realidad Podríamos haber atacado Con cuatro Creo Pero bueno Es que mira Ahora al menos Nos garantizamos Que va a tener que gastar Mucho O todo Para matarnos Cinco Cinco Espera No Vale Claro Él sabe que no podemos defender Entonces ha podido ajustar La cantidad necesaria ¿No? Vale Aquí hay que Acumular a saco Y luego Machacarle con el tirano titán Ya está Esa es la estrategia Si ahora no nos ataca Ya atacaremos nosotros No podemos dejar que esto se alargue más Porque le estamos dando Tiempo para recuperarse Y no podemos hacerlo ¿Veis? Ya está Muerto Muera usted Muérase Ahí está Estoy pensando que a lo mejor podríamos En el propio video El propio video 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 Eh Crear un híbrido ¿Cuál es el que estoy más cerca de poder crear? Tengo que fijarme Y hacerlo ¡Hombre! ¡Qué raro! ¿Qué? Fastidiosamente raro es eso Pero qué raro Ah mira Tenía esto para Para que Es que si ganas experiencia Una mierda de experiencia Pero bueno Igual que las cosas estas de aquí A ver Esto de aquí ¿Veis? Esas misiones diarias Mierda Mierda me he equivocado Perdón Eh Sí Vale Creo Yo quería el Mira el tapejara ¿Con quién se fusionaba este? Ah Con el monolofosaurus Pero no tengo Monolofosaurus suficientes ¿Verdad? ¿Cuántos tengo? ¿Dónde está el monolofosaurus? ¿Dónde está? Creo que estaba Creo que estaba Sé que lo puedo mirar A través de Vamos a hacerlo de esa manera Porque si no No lo encontraré nunca Soy gafe En estas cosas Así que Buscas algo No lo encuentras Aquí mira Aquí lo podemos encontrar Totito Totito Carnívoros Mono ¿Dónde estás mono? Monito Monolofosaurito Aquí está Míralo Ir a Pues mira Tenía Nos haría falta Tres más Creo que estamos más cerca De conseguir otros dinosaurios Quizá Lo podemos mirar En el propio sitio este No Aquí no es Aquí no es Es aquí Vale Híbridos ¿Qué estoy haciendo? Vale Híbridos ¿Por qué cambia Cuando le doy? Ah porque se quita Nada Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Cuáles son los que no tengo? Estos de aquí El Ankylodocus Vale Tengo un Ankylosaurus A suficiente nivel No tengo uno al 20 Tendría que levelear mucho también Y hacer muchas fusiones Tenemos Podríamos hacer un Diplotator Tenemos el Diplocaurus Pero el Irritator Creo que no tengo suficientes Hay que ver cuántos tengo Vamos a verlo Hombre Me hacían falta dos más Y ya está Tampoco Hacemos un Diplotator No Vamos a ver el resto Porque a lo mejor Puedo crear otro Que no sea ese A ver Este no Porque requiere El Irritus El Lichosaurus Que no lo tengo Este tampoco Porque Solo tengo Este al 30 Creo que tengo uno más Al 10 Y ya está No tengo ninguno de estos Este es el único que podría Pero es que Me da cosa O sea Hacer el Indominus Sabéis Está demasiado Potente Y también podría hacer este Pero es que Tengo que gastar De mis preciados Legendarios Al 40 Por eso prefiero Al Metrialon Quizá Al Metrialon Me molaría Por ejemplo Este también Podría Pero aún No tengo Suficientes Ostafricasaurus Sungaripterus No tengo apenas Y Sukumimus Tampoco No tengo Segnosaurus Rayasaurus Tengo pocos aún Dimetrodon Me faltan También Este es posible Que Pero No me gusta Demasiado El Supranotitán El Supranotitán Si que puedo Solo tengo que fusionar Solo tengo que fusionar Los Supersaurus Perdón ¿Dónde está? ¿No? ¿No es con el Supersaurus? Supranotitán Es con el Supersaurus ¿No? A lo mejor me Me han paranoillado Y no lo es Si Supersaurus Pero como no se llama Super Se llama Supra Y el Supersaurus No es Supra Suprasaurus No es Supersaurus Por eso me he confundido Vale, sí Vamos a A subirlo A subir este al 10 Y hacemos la fusioncita De hecho voy a cortar Y os voy a mostrar El resultado final ¿Vale? Así nos ahorramos esta parte Que no Está bien interesante Nos vemos ahora Vale, pues ya tenemos Al Supersaurus Al 40 Así que con este Y el Tiranotitán Podemos crear el Supra Supratitán ¿No? 350 Bueno Solo una vez Vamos allá Un híbrido más Un híbrido más Para la colección Aquí está No está mal Es guapete A ver ¿Dónde lo colocamos? Porque ahora Hemos perdido El recinto Del Tiranotitán También creo Y creo que es más Apropiado para él Lo podemos colocar aquí Ya está Sí, señor Lo tenemos listo Del Dino Mercado Ahora Vamos a subirlo Al nivel 10 Ahí está Ahí, bien chulo Y vamos a hacer Una pelea con él Vamos a usarlo Vamos a emplearlo Jugador contra jugador Pronto será el Bueno, pronto A lo mejor ya Ya lo es Porque si esto Lo estoy grabando En jueves Y vosotros lo veis En domingo ¿O no? Sí, sí Ya será Ya será El torneo este Del mamut Pienso participar A ver si hay suerte Me toca un mamut No creo No creo Pero ojalá Ojalá No sé qué estoy haciendo Quería participar En un PvP Un jugador contra jugador Aquí está Vamos a ver ¿Dónde está posicionado El Supra? ¡Eh! Está bastante bien posicionado Está aquí entre los niveles 40 plateados Y eso es solo nivel 10 ¿Eh? Oye, oye, oye No está mal Tiene muy buen ataque Vale Pues vamos a hacer esto Vamos a colocar ¿Qué es más fuerte? Es más fuerte El... Dios, está lloviendo Ahora mismo De una manera ¡Wow! Yo tengo que salir esta tarde Espero que no Que no llova esta tarde Pero bueno En fin Vamos a empezar con el Capro Que tiene más vida Luego el Stego Y luego el Supra Vamos a darle Let's go Supra no Titán Es más ofensivo Que defensivo Vale, Ankylosaurus ¡Uh! 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 El... Para Ceraternum Y un Raja 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 Stega O algo así Mmm... 209 Cambio 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 Y acumulo No, de hecho no puedo acumular Porque es mi primer turno Él va a tener que cambiar ahora Tenemos el mismo poder El Raja Stega Al uno Tiene el mismo poder Que el Supra no Titán Al diez ¡Mola! Os habéis fijado, ¿no? Vida y daño Lo mismo Vale, aquí hay que acumular Hay que aprovechar aquí Vale, él defiende Punto para nosotros Tiene dos Va a cambiar Al Ankylo Va a atacar Va a atacar Creo que lo tenemos Si muere de dos Sí, muere de dos GG A cascarla Eh... El Indicoterium Tiene mucha vida No va a atacar Vale, pues Podemos aquí Darle cuatro Ha estado bien Nos ha salido bien La cosa Obviamente ahora nos matará Nos matará Bien, bien, bien Ahí está Le sobran dos Tengamos lo presente Con el Stego No voy a enfrentarme Voy a acumular puntos Voy a... Hecho Voy a atacar con uno Y acumular con cuatro No, no, no Defiende dos Vale Yo porque a veces no defienden Y les puedes colar Un ataque ahí Aunque sea De poco daño ¿Sabéis? Porque de todas formas Te van a matar Al siguiente turno Así que Vale, aquí es donde En vez de seguir acumulando Y defendiendo Hay que cambiar de inmediato E ir a por todas Porque además Tenemos ventaja de daño Así que Ya está El Capro Se lo ventila Zasca Muy bien Muy, muy, muy bien A ver cuál es la recompensa La verdad es que La recompensa anterior Oye Un dorado ahí Un legendario Encima de los que me hacen falta Así que Buen episodio So far Vamos a ver Ah 80 Oh, el Stego También me vale 80 no es mucho Pero Hay que Hay que ir llenando Ese medidor De puntos VIP Como sea Así que Poco a poco La cosa, ¿no? No te vas a dejarlo aquí Porque entre lo del Supranotitán Lo de estar observando Ahí los híbridos Y demás Se nos ha ido un poco El tiempo Y nada Lo dejamos para Uy Nos han aparecido Nuevos intercambios ¿Qué cosa? Uy No, no gracias Este no está a la venta No está a la venta Pues eso gente Un saludo a todos Muchas gracias por haber visto el vídeo Puedes dejar un like Para apoyar la serie Y nos vemos en la próxima Adiós